Póquer. A veces las cartas te hacen vivir una travesía por el desierto. A veces te llevan al fin del mundo. ¿A dónde te llevarán tus cartas? Regístrate ahora y consigue tu bono de bienvenida de hasta 500 euros en PartyPoker.es Muy buenas amigos y amigas, estamos en el descanso de la cena. Como siempre os traemos esta pequeña videocrónica de lo que ha acontecido en los tres primeros niveles del día. En el que nos están dando por todos lados. Raúl. Vamos a declarar este el día internacional de la inmolación. No lo tengo claro, estoy entre el día internacional de la inmolación o el día internacional del frescor de las montañas. Frescor, el frescor. Porque mi madriña, que dirían en mi tierra adoptiva, ahora la gente, la verdad es que llevamos ya unos días viendo como los nuestros, pues bueno, están ahí unas jugadas un tanto desafortunadas, las que bueno, pues están stackeando con manos en las que van un poco por detrás. Y bueno, pues así nos está luciendo el pelo, la verdad es que... La salida está barata, la gente se prende por... Pero bueno, tenemos esperanza, todavía tenemos ahí unos cuantos caballitos. Tenemos ahí a Lequine, está Vegetta muy bien posicionado y bueno, todavía tenemos esperanzas de meter algunos jugadores en premios. ¿Cómo has visto tú los que estás siguiendo más de cerca en la Brasilia, Roy? Pues al principio ya tuvimos que ver cómo caía de tallo con un cooler feo, feo, Reyes contra Ases. Y nada, los que quedan ahora mismo en la pabilidad, está en la Brasilian, está, ¿cómo se llama? Galindo, que está cortito también, tiene unas 40.000 fichas más o menos y bueno, a ver si consigue doblarse. El resto de jugadores ya están aquí en Amazon y ¿qué? ¿Cómo los ves tú? Bueno, en Amazon pues nos queda, como decíamos antes, movil por orden. Allí tenemos a Rebe, a Lequine, a Matos, que en la última mano del nivel ha bajado aún más de puntos y tiene 80.000 y una calentura importante. Como tú decías, a Vegetta, que es ahora mismo nuestra gran esperanza, por así decirlo, porque tiene un stack de casi 300.000 puntos. Que visto cómo está el panorama, es lo mejor que nos puede pasar y nos quedan muy cortitos a Adrián y Mario. Mario Juste, perdón, sí. Nada, nos quedan dos niveles del día y esperemos que la suerte nos sonría un poco, porque es que la verdad es que nos han dado por todos lados. Pues sí, nada, queda eso, confiar en el buen criterio de los que tenemos ahí. Me gusta mucho Vegetta, me gusta mucho Rebe, me gusta mucho Amatos, me gusta mucho Jordi y me gustan mucho Adrián y Mario, que lo están haciendo muy bien. Galindo, pues bueno, está en plena montaña rusa, arriba y abajo, pero bueno, confiemos también en sus posibilidades y a ver qué nos depara. Sí, aparte Galindo, para ir acabando, el tema es que es más mental que a lo mejor lo que tiene encima de la mesa, porque ahora mismo vale, ahora está corto, pero es que hace un rato tenía todavía 70.000 puntos y uy, que estoy muy mal, que estoy muy mal, pero es una cuestión de que se veía al principio del día con 200, ¿no, Roy? Sí, claro, eso es una cuestión, me la explicó Alekine perfectamente, que al cerebro le cuesta ver que tienes muchas ciegas, pero con pocos puntos. Este torneo no es un torneo como cualquiera, tienes muchísimas ciegas siempre, es un torneo muy deep y con igual 50.000 puntos en el cuarto nivel, te parecen pocas fichas, pero estás mega deep, tienes igual 60 ciegas o 70 ciegas. No hay torneos casi que en un nivel así, tercer, cuarto nivel, tengas tantas ciegas perdiendo tantos botes. ¿No, Raúl, tú que eres más especialista en torneos en vivo? Sí, lo estábamos comentando, ¿no? Ahora cuando estábamos ahí en la comida, este torneo son niveles de dos horas, es lo que estábamos hablando, sacando una media de 30 manos por hora, que es lo que se juega más o menos en vivo. Tienes, claro, y además eso, poniendo 30 por lo bajo, ¿no? Porque probablemente sea alguna más. Estamos hablando de que tienes 60 manos como mínimo, pues a lo mejor con 50, 40, 60 ciegas, eso es mucho. Y bueno, pues quizá la mentalidad de los nuestros, exceptuando los grandes como Amatos, etcétera, que están acostumbrados a jugar EPT, pues bueno, pues también ahí tenemos, los nuestros están más acostumbrados a jugar a lo mejor estrellas y cosas así, y bueno, pues quizá es eso, te cuesta un poco cambiar el chip. Pero bueno, sea como fuere lo que estamos diciendo, confiemos en los que nos quedan y bueno, a pujaros. Pues hasta aquí esta videocrónica, quedan ahora mismo, cuando son las 5 y 12 en España, las 8 y cuarto casi aquí en la local, quedan 6 minutos para que entren los jugadores, bueno, de hecho ya están entrando, y nada, veremos cómo acaban estos dos últimos niveles que quedan. Al final del día volveremos a hablar y os volveremos a contar todo lo que haya pasado, resumiendo. Gracias por estar ahí y nada, seguimos hablando. Hasta ahora. Gracias.